Pero lo que, para los que no está tan lindo el clima y la situación, porque enfrentan un panorama negro, son los jubilados. Para los jubilados no hay plata. Sin embargo, hay plata para que los directivos de empresas estatales, como YPF, cobren 70 millones de pesos por mes. Lo mismo pasa, o algo parecido, con los directivos de AISA, de la AFIP, de ANSES, de Aerolíneas Argentinas, de legisladores, y de tantos otros organismos que se cerraron como ministerios, organismos oficiales. Estaba leyendo también que en los medios públicos de comunicación, y siguen cobrando, se fueron, cerraron, pero hay ñoquis que siguen cobrando como si nada. Y los jubilados, ¿qué pueden hacer? Se vienen muchos reclamos judiciales, pueden hacer algo, no pueden hacer nada. Vamos a hablar de este tema con un jurista que de esto sabe y mucho, porque además ha tenido una extensa, larga trayectoria de más de 40 años en la justicia. Vamos a hablar con un excamarista de la Seguridad Social, como es el doctor Luis Herrero. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Sí, ¿cómo le va, Marcelo? Es un placer hablar con usted, como siempre, y también dialogar con sus oyentes, aunque sea indirectamente. Doctor, cuéntenos, porque sabemos y charlamos con conocidos, con amigos que sistemáticamente tienen que hacer reclamo año tras año para que la ANSES le pague lo que le corresponde. Siempre es como que van recaudando sus saberes en forma atrasada. Pero digo, para los que recién empiezan, o los que recién se jubilan, o los de la mínima, ¿qué pueden hacer con estas decisiones del veto presidencial? Bueno, muchos temas involucra su reflexión, Marcelo. Dijo algo muy interesante usted en cuanto a que el ajuste solamente se direcciona en contra de los jubilados. Y esto es cierto. Nosotros lo destacamos en una sentencia muy importante en la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social, Causa Regri, se llamaba. Era un amparo colectivo, fíjese, en beneficio de discapacitados que habían perdido sus beneficios por una decisión de la ministra Stanley. O sea, estamos hablando de 2018. Y ahí pusimos nosotros el sector más débil de la sociedad, que debería ser intocado por los factores del poder, o preservado en todo momento, suele ser el primero en sufragar los costos de las crisis económicas como consecuencia de su proverbial debilidad. A diferencia de los poderes económicos concentrados, políticos, sindicales, entre muchos otros, que gracias al imperio y al poder que ostentan, siempre llevan la mejor parte cuando acaecen tales situaciones de emergencia. El calibre moral de una nación, su hidalguía y señoría, está dado por el grado de protección que el Estado le brinda a sus sectores más débiles y vulnerables. Aquí, por el contrario, hay como una política de Estado que viene trasladándose desde hace años en perjuicio de los jubilados y pensionados y de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes pagan los costos del ajuste y de las emergencias económicas producidas u ocasionadas por quienes las alimentaron y les dieron motivo para que dichos males se sucedieran sin solución de continuidad en la Argentina. Me refiero a las emergencias que hacen tabla rasa con los derechos humanos, sociales, como dije recién, de los sectores más vulnerables. Esta es una política de Estado que continúan todos los presidentes. Y a juzgar por los fundamentos del decreto de veto presidencial reciente, el 30 de agosto del 7.82, esa política de Estado va a continuar. Pues dichos fundamentos se apartan ostensiblemente de la doctrina del alto tribunal sobre la movilidad jubilatoria y sobre el objetivo que ésta persigue. Es muy simple. Mantener incólume el nivel de vida digno de los jubilados. Nada más. Bueno, doctor, pero usted está hablando de moral y creo que en este caso la política no tiene moral, digamos, porque por un lado hacen el ajuste con los saberes de los jubilados que cobran 400 o 500 mil pesos y aportaron 30, 40 años, mientras que hay vicepresidentas o ex vicepresidentes que cobran más de 25 millones de pesos y han sido condenados por corruptos. Tenemos a Alberto Fernández que está seriamente cuestionado y cobra entre 10 y 13 millones de pesos mensuales. Amado Vudú, condenado por corrupto. El ex gobernador de Entrarrio, Sergio Urribarri. Digo, es vergonzoso esto, ¿no? Pero además, sin ponerse colorados, intentan cobrarle ganancias incluso a los jubilados o malgastan los dineros en el PAMI en tonterías en vez de darle los remedios a los jubilados. Digo, qué mal que estamos, ¿no? Qué mal gobernados que estamos. Como dirían nuestras abuelas, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Estas cosas acaecen porque la justicia, de la cual formé parte durante 42 años, no cumple su rol constitucional. Porque si estamos hablando de estas injusticias flagrantes que están a simple vista de todos los argentinos, bueno, es porque esta se apartó del ideario constitucional que le marca claramente, empezando por el preámbulo, jueces independientes, jueces que tutelen derechos y garantías de la gente, haciendo prevalecer el principio de igualdad y protegiendo especialmente a los que en la Constitución se refiere en el artículo 75, inciso 23, y varios tratados internacionales. El más importante es el protocolo adicional al pacto de San José de Costa Rica, el protocolo de San Salvador, que ordena al Estado argentino, o sea, estamos hablando de una norma que es ley suprema para la nación argentina, le ordena una protección especial, especial, a las personas que ingresan a la nacionidad. Acá, estas normas convencionales no se respetan, se vulneran. Y esto es lo grave. Y tenemos que empezar por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema... ¿Qué podría hacer la Corte? Doctor, si usted tuviese que asesorar a la Corte, lo nombran asesor de imagen de la Corte, y entonces dicen, miren, muchachos, ustedes para empezar a tener una buena imagen tendrían que hacer esto. ¿Qué tendrían que hacer? Es muy simple. La Corte tendría que cumplir lo que siempre ha dicho antes de 1994. Porque la Corte en el año 1994, con la reforma constitucional, cambió su rol. Dejó de ser cabeza del Poder Judicial e intérprete final de la Constitución. Porque ahí se le insertó un órgano que le quitó la mitad de su poder, que es el Consejo de la Magistratura, integrado mayoritariamente por representantes de los otros poderes del Estado, senadores, diputados, y representantes del Poder Juditivo, en una flagrante violación al principio de división de poderes. A nadie se le mueve el amperímetro. A ningún constitucionalista he sentido yo referirse a esta flagrante violación del principio de separación de poderes. Al permitirse, reitero, en el artículo 114 de la Constitución, que representantes de los otros poderes co-gobiernan, co-gobiernen el órgano que administra al Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura. Es como si los jueces administraran los bienes del Congreso o del Poder Ejecutivo, o ejercieran facultades disciplinarias sobre los ministros del Poder Ejecutivo o sobre los legisladores. Sí, bueno, pero están entrelazados los poderes, doctor, porque yo me acuerdo también que la mayoría automática durante el gobierno menemista había ministros de la Corte que decían públicamente la Corte co-gobierna. Sí, la Corte... No, no, es que eso es correcto. La Corte co-gobierna. La Corte forma parte del gobierno. El gobierno es tripartito. Son tres funciones que ejerce el Estado de gobierno, a través del Poder Ejecutivo que administra el Poder Judicial que juzga y del Poder Legislativo que sanciona las leyes. Ese conglomerado de poderes, estos tres poderes, son los que gobiernan. Pero cada uno en su esfera de actuación. No debe haber contacto entre ellos que desnaturalicen la función constitucional que les cabe. Obviamente que deben complementarse porque los objetivos finales son los mismos, están materializados en el preámbulo. Pero como destacan documentos internacionales, recuerdo el Código de Bangalores sobre la conducta judicial de las Naciones Unidas que dicen que la separación de poderes, la división de poderes, es clave para la existencia de independencia e imparcialidad. Esto también lo ha destacado la Corte Interamericana en el caso de Berón Trujillo contra Venezuela, contra Maduro, diríamos, o en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, contra Fujimori, diríamos. Y eran jueces los que promovieron estas demandas. Bueno, la Corte Interamericana destacó la importancia que tiene la separación de poderes para que los jueces sean independientes e imparciales. Acá no se da ese fenómeno. Acá se creó el Consejo de la Magistratura que le quitó poder a la Corte, le quitó la administración del poder judicial, le quitó la facultad disciplinada. Y esto no lo digo yo. Lo dejé a los juristas de primer nivel como María Angélica Gelli, Zagüez, Alberto Espota. Zagüez especialmente tiene palabras contundentes sobre este fenómeno que se suscitó en el 94. Él dice que la perdidosa con la reforma constitucional fue la Corte Suprema. Entonces la Corte dejó de ejercer el rol de cabeza de poder, de intérprete final de la Constitución Nacional, del Tribunal de Garantías, quien debería respetar y hacer respetar las garantías desde los más vulnerables hasta los más encumbrados. Y ese rol no lo cumple. La Corte dicta sentencias que nadie respeta. Y eso no puede ser. En ningún país del mundo serio acontece eso. Y los que pagan los platos rotos son los más humildes, como dije yo recién al citar esa sentencia nuestra en el caso de él, que son los jubilados argentinos. Ahora, doctor, ¿y qué pueden hacer los jubilados? ¿Quién los representa a los jubilados si no existe el defensor del pueblo de la nación? Mejor dicho, no existe, no. No lo nombran desde hace más de 10 años. Creo que el último fue Mondino. En el año 2009 renunció a Mondino. Claro, 15 años. Desde el 2009 la clase política, la casta política, dejó sin representación al pueblo de la nación. Bueno, ahí tiene usted un claro ejemplo de política de Estado contra el pueblo argentino. Eso está a la vista. Entonces, los jubilados, sí, hoy no tienen quien los represente porque debería ser el defensor del pueblo como de hecho lo hizo en algunas ocasiones. Yo le mencioné a usted, creo, la vez pasada dos fallos que dictamos en el 2001-2002 frente a una crisis parecida a la actual en la que tomamos y aceptamos un amparo del defensor del pueblo, Mondino era en ese momento, contra el decreto de la alianza de caballo que disminuía en un 13% los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares. Bueno, declaramos inconstitucional el artículo 10 de la ley de déficit cero y ordenamos el cese del descuento y la restitución en pesos. Bueno, el Poder Ejecutivo cumplió esa sentencia de la sala 2, la cumplió, pero pagó en títulos públicos. Otro amparo inició el defensor del pueblo. Nada de títulos públicos, tiene que ser la devolución en efectivo. Cayó en mi sala por conexidad y nosotros ya le habíamos reconocido la legitimación, declaramos inconstitucional la restitución en títulos públicos y ordenamos la restitución en pesos. ¿Cómo a los jubilados le van a pagar en títulos públicos si la plata la necesitan ahora? Claro, y eso se cumplió. Fíjese la barbaridad. Esta sentencia fue apelada por el Estado Nacional y la Corte la revocó porque se apartaba un precedente de ella que se llamaba Frías Molina de la Corte Automática que no le reconocía la legitimación. Pero ya la había cumplido el Poder Ejecutivo. Entonces acá hay una distorsión en el rol que le cabe a la Corte como cabeza de poder. No están a la altura de lo que la Constitución les indica, les manda a los ministros del alto tribunal. Entonces, si yo pudiera hablar con ellos como usted lo sugirió, les diría con todo respeto porque merecen el mayor de los respetos como altos magistrados del Poder Judicial que se limiten a cumplir el rol constitucional que desde su instalación en la Argentina, la Corte en mil ocho sesenta y tres durante el gobierno de Mitre hasta el presente siempre ha destacado la Corte que es cabeza de poder, que es intérprete final de la Constitución y es Tribunal de Garantías. Debe ser el primer órgano que respete la garantía de movilidad de los jubilados argentinos. Porque la movilidad no es una mera indexación como cree el gobierno y lo expresa en el veto en los fundamentos inconstitucionales del veto reciente, del decreto siete ochenta y dos. O sea, doctor, que cuando yo comencé la nota y hablaba de panorama negro para los jubilados no me he equivocado en nada. Realmente los jubilados no tienen nada por hacer sino que están atados de pies y manos a las decisiones antojadizas del poder de turno. Sí, es así. La realidad nos indica eso. nosotros no queremos al menos en lo que a mí concierne enviarles un mensaje negativo a los jubilados argentinos. De ninguna manera. Pero la descripción de la realidad tiene que ser objetiva no tiene que ser mentirosa. Y nosotros estamos describiendo esta realidad. Yo lo que sugeriría a todas las organizaciones intermedias a los partidos políticos a los indígenas a los medios de prensa que pongan el foco en el rol que le cabe al único órgano que debe ocuparse de resguardar las garantías constitucionales de los argentinos que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que cumpla su rol constitucional. Que protejan a los jueces independientes. Que protejan las decisiones de los tribunales independientes. que las confirmen. Que cada vez jueces independientes. el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Ese es el rol fundamental. Y como decía Alberti, la Corte es el faro que disipa la oscuridad de las cuestiones prácticas. Bueno, doctor... Ilumina el camino de la legislación y marca rumbos al gobierno. Es la doctrina de la Corte. En los países digamos serios esto acontece. Ahora, doctor... Los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una directriz. Es un faro que ilumina el camino que deben recorrer los otros poderes del Estado. Ahora, doctor... Ese es el rol de la Corte Suprema como Tribunal de Garantías y último intérprete de la Constitución. Ahora, usted me habla de jueces independientes, doctor. Y yo diría que hoy por hoy en tribunales por los menos en los de aquí de Capital Federal los juzgados nacionales y federales la justicia independiente deja bastante que desear digamos, ¿no? Porque está como toda cooptada por la política, ¿no? Bueno, yo decía la vez pasada un colega de ustedes a otra radio bueno, que los jueces no fueron designados para ser héroes o mártires son hombres de manera que ellos para cumplir su rol constitucional tienen que estar protegidos por un sistema institucional que en este caso sería el Consejo de la Magistratura y la Corte en lo que le resta de su poder que le genere confianza y seguridad que ajustándose a la Constitución Nacional y a las normas internacionales no les va a acontecer nada irregular pero fíjese usted al presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura lo conduce el kirchnerista Héctor Recalde Héctor Recalde está esperando abrir causas o cerrar otras o cajonear algunas que no les convenga al sector político que él integra como lo está haciendo con las causas del hijo y bueno ahí está puede ser un ejemplo y otras tantas entonces el sistema tiene que desarmarse a través de una reforma constitucional como se hizo en Perú en el 2018 con un único objeto eliminar este cambiar este Consejo de la Magistratura echar a los políticos que no tienen nada que hacer en el poder judicial en violación del principio de división de poder como es respetado en todos los países del mundo incluso de América del sur este e integrarlo por juristas por abogados por jueces por fiscales por rectores de universidades públicas privadas no sé en Perú para ser consejero del Consejo de la Magistratura a raíz de esta reforma constitucional del 2018 los consejeros tienen que rendir un concurso los consejeros un concurso de antecedentes y de oposición seguro así tendría que ocurrir un tribunal eminente así tendríamos que ser ejemplo doctor Luis Herrero gracias como siempre que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento lo vamos a seguir molestando como siempre muchas gracias Marcelo ha sido un placer como dije al comienzo y les envío un abrazo afectuoso a todos gracias muy amable gracias a todos gracias a todos